En esta ocasión mi hijo Alexis nos va a enseñar cómo preparar estos ricos hot dogs de camarón de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar pan medias noches. Este pan nosotros lo compramos en la panadería. No compren del pan que venden en el súper porque ese viene muy pequeño y es más difícil de rellenar. Vamos a ocupar chile anajen. La cantidad de ingredientes depende de la cantidad que ustedes quieran hacer de hot dogs. Es un chile para cada pan y dos tiras de cocino para cada pan. Camarones y palitos para brocheta. Vamos a necesitar entre 6 u 8 camarones para cada pan. Los camarones los vamos a poner en los palitos para brocheta para coserlos para que el momento de que se cuezan no se enrosquen y nos queden así derechitos. Enseguida mi hijo Alexis les va a mostrar cómo preparar los camarones, cómo sacarles la avena y ponerles el palito. Queso chihuahua o manchego, este queso es el que utilizamos para hacer quesadillas. La cantidad de queso es al gusto. Mayonesa y mostaza. Para preparar el camarón vamos a contar lo que son las coyunturas del camarón y en la tercera es una, dos, tres. En la tercera vamos a insertar la brocheta despacio y vamos a jalar para que salga la avena del camarón. Y esto lo vamos a descartar. Ya que le sacamos la avena lo vamos a agarrar y lo vamos a estirar, lo vamos a poner así. Y por el medio vamos a insertar el palito de brocheta. Y vamos a sacarlo hasta la parte de atrás del camarón, así. Eso nos va a ayudar para que los camarones se mantengan derechitos al momento de cocinar y que sea más fácil rellenar el chile. Vamos a poner a hervir agua en una olla. Vamos a poner suficiente agua para que tape los camarones, que queden los camarones parados. Al agua le pusimos un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. Cuando está el agua justo de hervir ponemos los camarones. Vamos a esperar a que empiece a hervir y de que empiece a hervir vamos a contar cinco minutos y será suficiente para apagar el fuego. Hay que checar que los camarones queden completamente sumergidos en el agua, por eso debemos poner agua suficiente. Después de cinco minutos los sacamos, los pusimos en un colador para que escurra en el agua y vamos a esperar a que se enfríen para quitarle la cascarita y también los vamos a sacar del palito. En lo que se enfrían los camarones vamos a patamar los chiles sobre el fuego de la estufa. Vamos a estar dando vuelta al chile para que se pateme bien por todos lados y todo lo largo del chile. Ya que te temamos los chiles los voy a poner en una bolsa de plástico y los voy a dejar un rato para que se suden y sea más fácil quitarle la cascarita. Aquí los vamos a dejar unos cinco minutos. Vamos a arrollar el queso. Con un cuchillo de cierre, de cerruchito, vamos a abrir el pan pero no lo vamos a pasar hasta acá. Vamos a introducirlo, la punta y lo vamos a ir empezando a abrir por el medio hasta llegar al otro lado. Y ya nos va a quedar así, tiene que quedar cerrado de estas partes de las esquinas. Le quitamos la cáscara a los chiles, los lavamos y le quitamos las semillas. Primero vamos a poner una pequeña cantidad de queso en el chile. Es así, poquito nada más. Y vamos a ir acomodando el camarón. Dependiendo de qué tan grande sea el anaheim es la cantidad de camarón que vamos a ir poniendo. Por ejemplo aquí en este, en la parte de arriba caben tres. Y aquí en la parte de abajo vamos a poner dos. Ya que lo tenemos relleno vamos a agarrar una tira de tocino y la vamos a usar para cerrarlo. Aproximadamente vamos a utilizar dos tiras para cada chile. La cantidad de queso es al gusto. Nada más no pongan demasiado queso porque se les puede salir al momento de estar friando. Como este chile está pequeño van a caber dos camarones arriba y dos camarones abajo. Por eso tienen que estar los camarones estiraditos porque si están enrollados son más difíciles de acomodar dentro de los chiles. Si ustedes utilizan camarones pequeñitos no hay ningún problema que los cosen sin el palito y así enroscaditos se los meten al chile. En una olla evaporera vamos a poner a calentar a fuego mínimo para meter los panes y cocinarlos al vapor. Vamos a freír los chiles en un sartén antiadherente. No hay necesidad de poner aceite ya que se va a freír con la misma grasa del tocino. Como complemento para los hot dogs vamos a utilizar salsa de aguacate o guacamole de molcajete. Si no saben cómo preparar el guacamole ya tengo un video aquí en mi canal de cómo prepararlo. Y aquí en la pantalla les va a aparecer una opción para que les sea más fácil entrar a ver el video. Si no les gusta el guacamole pueden utilizar una salsita bandera. Los panes los dejé unos 5 minutos para que estuvieran blanditos nada más y que se hayan calentado bien. Vamos a comenzar con el armado de los hot dogs. Para eso vamos a utilizar mayonesa. Y vamos a poner mostaza Dijon. Pueden usar cualquier mostaza si es que no encuentran esta. Y vamos a colocar uno de nuestros chiles dentro del pan. Y vamos a poner nuestro guacamole de molcajete sobre el chile. Y así de esta forma fácil y rápida ya tenemos estos ricos hot dogs de camarón. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tip. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!